¡Sin explicación! En toda esta contingencia sanitaria, pues para platicar un poquito sobre tu trabajo, tu participación en esta nueva serie R, pues bienvenidos a Sari y platícanos primero un poquito de qué va la serie para poner en contexto a nuestra audiencia y ya después nos platicas de tu personaje. Hombre, al contrario, muchas gracias por tenerme en este espacio. Y efectivamente, pues estamos con esta nueva serie que está increíble, que se llama R, donde yo interpreto a Lorenzo Langarica, que es una participación especial, que es un personaje que de alguna manera ayuda a que se desate toda la historia, ¿no? Es como uno de estos amigos del pasado, de estos que tuvimos en la prepa, y que te los vuelves a encontrar y a lo mejor tú ya, no sé, ya tienes familia, un trabajo, andas como en una cosa más estable, te encuentras a tu amigo del pasado que sigue en la fiesta todo, cuarentón y sin pareja estable, ¿no? Y en este caso, bueno, mi personaje tiene además mucho poder, mucho dinero, le ha ido bien, y bueno, el personaje de Mauricio Ockman lo busca en un momento de desesperación porque ha recibido una noticia terrible y entonces de alguna manera mi personaje ayuda a arrastrarlo a otro mundo y a impulsar este camino por donde después van a aparecer muchísimas, digamos, aventuras y diferentes caminos por donde transita el personaje de Mauricio que la verdad está muy, muy bien construido, ¿no? Es una serie muy bien escrita y pues fue un placer estar ahí. Disfrutando del set con todos los compañeros y compañeras. Me llama la atención varios puntos de la serie. Me gustaría empezar justamente con el elenco, ¿no? Creo que sí tiene un muy buen elenco, gente muy experimentada, talento quizá que hemos visto en otro tipo de terrenos. Y también me llama un poco la atención que se describe el género como drama cómedia y policial, pero también con una carga importante de humor negro, ¿no? En ese sentido, si nos puedes hablar un poquito justamente del tono de la serie y también sobre el elenco, ¿no? ¿Cómo ves tú esta amalgama que se logra dentro de la serie? Claro. Pues sí, yo pienso que justamente ese era el gran reto, el tono. ¿Cómo construir todos los personajes para que transiten de una manera creíble en situaciones que por momentos quizá son un poco fársicas o descabelladas, pero que como están muy bien sustentadas desde los guiones y desde el grupo que estuvo, digamos, por un lado escribiendo y la producción, los directores, pues te dan unas herramientas muy sólidas para crear tu personaje, ¿no? Entonces creo que todo el elenco pues armó de alguna manera muy bien el tono porque ya estaba todo puesto sobre la mesa por un lado, ¿no? Entonces cuando eso es así y cuando encuentras una buena estructura, pues ya es como lanzarse y respetar lo que ya está ahí y tratar de lograr eso, ¿no? Porque luego hay veces que no está tan bien escrito y entonces tienes que suplir ahí las carencias y tratar de echarle más ganas y así. Aquí creo que todo estaba en su punto, entonces eso se siente, ¿no? Y creo que por eso se logra muy bien este tono, que como bien dices es como un dramedy, pero al mismo tiempo pues con este sentido del humor bastante oscuro y bueno, vale mucho la pena. Y bueno, obviamente se logra pues con un buen elenco, ¿no? Y además de directores y guionistas y productores, pero vale mucho la pena ver esta combinación, es una combinación muy especial de gente que viene de diferentes ámbitos y pues no sé, por ahí en los medios pues ya se empieza a ver lo que piensa la gente y les está gustando mucho, así que vale la pena. Ari, hace algunos años, no sé, cinco años, el hecho de participar en una serie y que tu serie tuviera como ventana pues una de las principales plataformas de streaming pues prácticamente te aseguraba el éxito y te aseguraba casi casi la fama. Ahora en nuestros días ya hay mucha variedad, ya hay mucha oferta, hay muchas producciones afortunadamente, pero pues también representan un reto, ¿no? Tanto para creativos como para ustedes actores, para no solamente formar parte de una serie que es la nueva manera de ver televisión y de ver trabajos cinematográficos incluso, sino además atinarle al proyecto que no solamente va a ser una serie más, ¿no? Sino que sí te va a posicionar y va a ser un producto que termine gustándole al público y que termine aportando también a tu carrera. Efectivamente, ese es el gran reto, ¿no?, de estos tiempos que estamos viviendo que yo siento que son, la verdad, mejores tiempos, si no fuera por la pandemia. En el sentido de que, digo, hace no tanto tiempo en México teníamos dos, tres canales y todos hacían telenovelas. Sí. Y si uno quería tener trabajo como actor, pues tenías que entrarle. Entonces, este hecho de que ahora tengamos tantas plataformas y tanta competencia, yo creo que genera, la verdad, productos de mucho mayor calidad, ¿no? Digamos, ahora no solo competimos en nuestro mercado interno, competimos con todas las series porque salen a nivel internacional y también el hecho de poder ver lo que se está haciendo en otros países de manera tan fácil, pues nos genera también otras expectativas sobre lo que tendríamos que estar haciendo y consumiendo, ¿no? Entonces, creo que es un privilegio estar en este momento que, como dices, además, también genera, pues, una dificultad para sobresalir, ¿no? Porque, pues sí estás compitiendo con muchos productos, pero creo que también nos permite a todos como industria tener mayor horas, más horas vuelo, digamos, y por lo tanto más experiencia y, por lo tanto, la capacidad de hacer mejores productos, ¿no? Y eso se ve en todos los niveles, ¿no? Desde todo el crew, ¿no? Y, obviamente, pues, los productores, los directores, los actores. Esas horas de vuelo antes no las podías tener y ahora estamos... A lo mejor a veces no nos sale tan bien, a veces nos sale mejor, pero ya le estamos tirando más arriba, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Ari, pues ya para ir cerrando la entrevista, inevitablemente tenemos que tocar el tema de la pandemia, de la contingencia sanitaria. En ese sentido, pues tú, afortunadamente, te hemos visto en cine, te hemos visto en televisión. Por ahí, si no me equivoco, tienes un proyecto musical también. Primero preguntarte cómo te estás moviendo en este tiempo de contingencia y cómo te estás preparando para la nueva normalidad que casi es inevitable, que vamos a tener que adaptarnos a una nueva forma de vivir, de crear y de experimentar las cosas. Sí, caray, pues la verdad, todavía no lo tengo muy claro, ¿no? Creo que todos estamos como a la expectativa de qué es lo que vamos a tener que hacer como sociedad. Yo tengo todavía la esperanza de que podamos regresar a cierto tipo de normalidad donde por lo menos podamos ir al cine y así, ¿no? Sobre todo eso a nosotros nos afecta directamente, ¿no? Y bueno, todas las otras industrias, ¿no? Pero digamos que ahorita estoy más como a la expectativa, ¿no? Tratando de, desde una situación muy privilegiada también, digamos porque ahorita no estamos en la Ciudad de México. Y como tenemos un niño chiquito, pues estamos aquí en un lugar que tiene un poco más de espacio y así. Claro. Es un privilegio y una fortuna, ¿no? Entonces, pues así, como esperando que sí podamos regresar a trabajar, ¿no? Porque si no se va a poner muy rudo para todos, ya se está poniendo. Cuando estábamos filmando una serie que se llama Asesino del Olvido y llevábamos unas cuantas semanas filmando y cuando llegó la pandemia. Entonces, por ejemplo, ese proyecto se quedó en pausa y ahora va, bueno, no sabemos, ¿no? Cuando podamos completarlo, cosa que es, pues, terrible, ¿no? Porque es carísimo levantar cualquiera de estos proyectos. Sí. Y ojalá que se pueda, pues, restablecer. Esa es la esperanza. Y por otra parte, bueno, con este proyecto que te platicaba, que hicimos una película el año pasado, que ya llevábamos muchos años tratando de levantar, no sé si ubicas, ubiques a Mariana Chenillo. Sí, ¿cómo no? Ella, ajá, directora y guionista. Y, bueno, con ella escribimos este guión que se llama Todo lo Invisible y se logró filmar la película el año pasado. Hace justamente un año, Tigre Films es la productora y Cinépolis nos va a distribuir. Distribución. Ajá, y entonces, pues, la estábamos terminando ahorita cuando llegó la pandemia. Ya estábamos, afortunadamente, en la posproducción. Yo también le hice la música. Ok. Entonces, estuve muy involucrado como, bueno, Mariana la dirige, yo actúo, luego ella la editó y yo le hice la música. Y también un elenco padrísimo, está Bárbara Mori, José María de Tavira, Daniela Schmidt. Un elenco bien bonito y la verdad estamos súper orgullosos ya. La película la terminamos hace una semana, así a larga distancia, ya la post, y estamos, digamos, a la expectativa también de lo que pueda pasar. Y con ganas, pues, de que sí se estrene. El plan original es estrenar en diciembre, en salas, a través de Cinépolis. Y, pues, ahora sí que va a depender de el COVID. En una de esas la vemos antes en Morelia, ¿no? Si todo se va restableciendo con tiempo. Esa es una de las grandes esperanzas, grandes esperanzas. Ojalá que sí se dé Morelia. Sería fantástico, porque si no, va a ser demasiado tiempo, ¿no? De espera. Sí, sí, Ari. Ari, pues, ya para cerrar, ¿algo más que quieras agregar? Digo, ahorita podemos aprovechar la cuarentena para verte justamente a partir de este 7 de mayo en NR, ahí en Claro Video, también tenemos por ahí el Complot Mongol, que no recuerdo si está en Netflix o en Prime o demás. ¿Qué más? ¿En dónde más podemos ver durante esta cuarentena? Ahorita sé que está una película muy bonita en alguna plataforma, no me acuerdo ahorita del nombre, pero la película se llama Nocturno y es protagonizada por Juan Carlos Colombo. Y la dirigió Luis Ayón, que es un verdadero talento, guionista y director tremendo. Es una película muy oscura, donde tengo una participación ahí, bueno, soy el hijo del personaje de Juan Carlos. Y la verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho esa película. Si se meten a mi Instagram, por ahí he posteado algo de eso. Y si no, simplemente buscarla, ¿no? Se llama Nocturno. Esa es una película que está ahí en las plataformas. ¿Qué más? No lo tengo del todo claro. La verdad, nunca me busco a mí mismo. ¿Tu Instagram cómo es, Ari? Ari Brickman. Tal cual. Y le ponen así en las redes. Estoy ahí en las diferentes, no en todas, pero en algunas sí, en las más reconocidas. Y pues no sé, se me ocurre, en Netflix está la de Colosio. Ah, claro. La verdad, soy malísimo para esas cosas, pero tú ya lo dijiste. Ya con eso tenemos para detenernos un rato. Ari, pues ya te dejamos que continúes disfrutando. No quiero pensar yo, como lo he comentado en otras ocasiones, creo que esta cuarentena a muchos les ha representado pérdidas en muchos sentidos, pero para otros afortunados creo que nos ha representado una oportunidad de vida para poder estar cerca de los seres amados, ¿no? Entonces te dejamos que continúes disfrutando en compañía de tus seres queridos. Agradecerte la entrevista. Vamos a darnos a la tarea de echarle un buen ojo a R. y pues ahí publicar nuestra reseña seguramente. Te agradezco muchísimo. Y pues tú también cuídate mucho, disfruta a la familia y estamos en contacto. Ojalá que pronto nos veamos en persona para hablar de otros proyectos. Claro que sí, Ari. Un abrazo, que estés muy bien. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Bye, bye, bye.